¿Alguna vez te has hecho la pregunta, ¿cuándo inició todo? ¿Sabemos cuándo inicia el año? ¿Cuándo termina? ¿Cuántos meses tiene? ¿Para alguna vez te has preguntado cuál es el origen de todas las cosas? En Joyos Bizarre Adventure nos adentramos en un aspecto más filosófico, desde el origen de la vida y el diseño inteligente que existe en el universo, lo cual sugeriría también un arquitecto o un ingeniero inteligente dentro de él. Que la vida ya viene programada de esta misma manera, por lo que no seríamos producto del azar, pero tampoco seríamos el producto de algo realmente especial, sin embargo la humanidad se siente como tal, ¿cuál es el propósito de esta misma? El mundo, The World La última carta del tarot, 21, y también considerada la suma de la perfección de todas las cosas bellas, representa cinco figuras separadas, las cuales, como ya te dije, hacen alusión a la consumación de lo bello. Dio Brando dominó la habilidad de detener el tiempo al robar el cuerpo de Jonathan, colocando su cabeza en él, su cabeza vampírica, volviendo un híbrido vampiro humano. Al igual que su nieto Joseph, éste poseía el Hermit Purple, por lo que el stand de Jonathan sería ese. The World es enteramente proveniente de la parte de Dio. Que el cuerpo de Jonathan Joestar sea robado por Dio Brando, su hermano de la infancia, desarrolla una serie de eventos que van desde la aparición de un stand que estaba a punto de matar a la madre de Jotaro, creciendo sus raíces en ella, muy similares a lo que hoy es el Stone Free de su nieta Jolene Cuyo. Así como también el nacimiento de Jorno Giovanna, hecho con el cuerpo de Jonathan pero la cabeza de Dio, que desarrollaría al stand evolucionado más fuerte de todos. Golden Experience Requiem Entonces, ¿de qué va esta parte 6? Esta similitud en la composición del cuerpo de Dio, termina como dar resultado que también Star Platinum y The World sean similares, permitiendo que Jotaro pueda moverse en la dimensión del tiempo detenido del mundo, por lo que el parentesco sanguíneo comienza a tomar otra importancia. Jotaro, por su parte, no terminaría su recorrido ahí. Este había encontrado el diario de Dio titulado El Camino al Paraíso, un libro en el que Dio describía el proceso para hacer evolucionar su stand, parecido al de su hijo, Giorno Giovanna, y alcanzar su estado máximo, en el que como pieza clave del plan se encontraba Enrico Pucci, quien describe cómo fue conocer a Dio poco antes de su enfrentamiento con los Crusaders, y es que, aparentemente la ecuación es más grande de lo que parece, según Dio, para alcanzar este paraíso. White Snake, que tiene la habilidad de separar el alma y el stand de la persona, representándolos en el disco de memoria que contiene todo lo que hace un humano, un humano, y el stand, que es el poder o la manifestación del alma. Jotaro, de hecho, en la parte 3 al principio estaba encerrado, porque creía estar poseído por un espíritu maligno, que era precisamente Star Platinum, siendo muy curioso cómo lo pierde igual en una prisión, Pues bien, según Pucci, todas las almas tienen como objetivo o meta llegar al cielo. Para Dio, muchas cosas impedían esta llegada al cielo, las ansiedades, el tener que impresionar a otros, y el camino de vida que tenemos es precisamente una prueba imposible de aprobar. Pucci busca rescatar estas ideas y terminar la labor de Dio. Para conseguirlo, necesita el disco de memoria de Jotaro Kucho, el cual contiene toda la información del libro de El Camino al Paraíso, que había leído Jotaro al momento de enfrentarse a Dio. Esta información fue quemada y destruida por el propio Jotaro, por lo que el único registro es este mismo disco. La trama de Stone Ocean gira en torno a Jolín Kucho, no Jotaro. Sin embargo, es importante conocer el contexto y todo lo que mueve a White Snake, la serpiente de este árbol en Reden. Comenzamos con la review de JoJo's Bizarre Adventure Stone Ocean. Es un mundo maravilloso. Stone Ocean es la sexta parte de JoJo's Bizarre Adventure. Nos lleva hasta el año 2011, con la hija del protagonista de la parte 3, Kucho Jotaro. Ahora, como un investigador biólogo marino, parecemos volver a los orígenes del personaje ya al mismo inicio de la parte 3, en donde pensando estar poseído por un espíritu maligno, que era Star Platinum, producto del despertar después de 100 años de Dio Brando en el cuerpo de su abuelo Jonathan Jostar, ahora es Jolín Kucho quien despierta su habilidad con una misteriosa visita y con la picadura de un dije. Ella había sido encerrada por un crimen que no cometió, usada como conejillo de indias para encubrir a Romeo, su novio, el cual buscaba escapar del cargo de homicidio doloso, es decir, sin intención. La diferencia es que él podía pagar un abogado. Netflix ha traído los primeros 12 episodios que sientan las bases del desarrollo de esta intensa parte dibujada por Hirohiko Araki, en el que tenemos como punto central el plan de Enrico Pucci, el sacerdote de la prisión del fin verde. Pero claramente, su búsqueda va más allá de una filosófica o teórica hacia Dios. Él ha conocido a Dio, fue uno de los hombres más cercanos a él cuando vivió. Para él, los stands no solo son poderes de puntepego, son manifestaciones físicas del alma, y como tal, necesitan un ideal o receta para alcanzar el cielo. Pero el cielo también podría referirse a llevar al propio universo a un nuevo nivel. Como dato cultural, las ideas de Dio son de gran impacto en su mundo y en el nuestro. En las obras que se hicieron durante los años 90, censuraron totalmente la obra en Estados Unidos por un momento, solo por este cuadro, este instante en el que Dio lee el Corán. El Corán es la palabra de Dios escrita por el profeta Mahoma, el cual fue considerado ofensivo en la unión americana y razón por la cual no fuese un shonen o serie tan popular como las que conocemos. No fue por el contenido como tal de la obra. ¡Un mundo maravilloso! El episodio 1 y 2 nos presenta el proceso penal que llevó a Jolene a ser encerrada junto a Gogo Dolce, cuyo stand en forma de pájaro parece ser una metáfora divertida y bizarra de la libertad perdida de Jolene, debido a que su abogado confabuló con el novio para llevar el asunto a resolverse en contra suya, argumentando que ella era quien manejaba el auto, recayendo toda la responsabilidad en ella. Todo por un soborno del padre de Romeo para mantenerlo a él libre. El inicio de la parte 6 es magistral, referencia su propio final y también se corona con la canción de What a Wonderful World, la cual curiosamente Netflix usó para cerrar la serie The Dark, en el que Marta y Jonas evitan un accidente de auto que daba origen a la separación de su mundo en dos mundos y a su vez dos dimensiones, creando líneas alternas. Pero volviendo a Jojo, es también una referencia al inicio del conflicto entre Dio y la familia Joestar, cuando Darío Brando, junto a su esposa, encuentran la carroza chocada de George Joestar, el cual había perdido a su esposa en este accidente, pero había sobrevivido y en gratitud a los que pensaba eran sus salvadores, pero en realidad eran unos bandidos que fueron a asaltar la carroza, pero que terminaron ayudándole. Bueno, él con los años decide adoptar a Dio más adelante, provocando que éste conociera acerca de la máscara de piedra, la sangre de vampiro y todo lo que llevaría a robarle el cuerpo a su hermano al final de los eventos de Phantom Blood. Esto continuaría hasta la tercera parte 100 años después, cuando adquirió totalmente el control de ese cuerpo. Bad Girls Como ya es costumbre, existen personajes que sirven de algo más que apoyo para el protagonista de turno. Aparte, tenemos el caso de Hermes Costello, con su stand de Kiss como la banda, que le permite duplicar objetos, así como también tenemos a Foo Fighters, un plankton que evolucionó desde el código genético más longevo de la vida y ha adoptado la forma de una reclusa y mete los discos entre el espacio de los genos. También puede hacer brazos y cualquier otra cosa que sirva para guardar el disco de Jotaro de Whitesnake. El regreso de Jotaro se ve marcada por la aparición de varias cosas importantes. El primero es Emporio el Niño, quien advierte a Jolene de que la visita que tendrá no será cualquiera. Esto forma parte del gran final de la serie en el que Araki ha hilado todos los elementos en el mismo, como el que sale del cuerpo de Jolene, un hilo así de extenso. El stand Stone Free es en referencia a la canción de Jimi Hendrix. También sus habilidades por momentos parecen emular a las del Hombre Araña, por lo que esperamos verla en la próxima película del Spider-Verse. Bueno, como referencia a esto, llegó a existir un show de Spider-Man en Japón que venía al estilo Sentai, es decir, de los Power Rangers. No era tal cual de Spider-Man, simplemente era Spider-Man cosplayado de Power Ranger y peleando contra monstruos gigantes. Fue totalmente un éxito para vender muñecos y demás en Japón, pero en América no gustó mucho, es por eso que nunca se le dio difusión y formato, pero aparentemente Stan Lee se volvió un fanático para los ejecutivos y que mantuvieran esta franquicia. Pues bien, Jolene parece tener este estilo de Spider-Man alterna. La segunda referencia es Whitesnake, el stand de Enrico Pucci, que aparece por primera vez con la habilidad de separar los elementos del cuerpo y volverlo un cascarón vacío, alma y mente. El stand representando el alma como la manifestación física y el usuario es representada por la mente. Estas dos cosas aparentemente conformarían lo que conocemos como vida o ser humano. Algo interesante al momento de que ocurre esto y se conocen Jotar y Jolene, es toda la referencia que parece tener al espermatozoide del cual habría salido Jolene y también a que Whitesnake tiene escrito en su cuerpo la cadena de ADN. Es decir, estas letras que ves, la A parece un triángulo, claramente es un juego visual. Pero estas letras son el código genético de los humanos, aquello que se pasa de padres a hijos y a lo cual está hecha la cadena de ADN. Las letras son TGAC, que son para timina, guanina, citosina y adenina. Algo sumamente curioso es la manía por el número 4 que Hiroki Kwaraki introdujo en la parte 5 con el personaje de Guido Mista, que es el único que sobrevive junto al protagonista Giorno Giovanna. Pues bien, Guido Mista tenía una manía de pensar que el 4 era de mal augurio y mala suerte. Su stand consistía en pequeñas balas que ayudaban a direccionar y llegar a los objetivos cuando disparase, saltando de la 3 a la 5. La 5, que debería ser la 4, era molestada constantemente por las otras. En el tractor donde Rico Pucci decide guardar los discos donde se encontraba el de Jotaro, la cabina tiene el número 4 en ambas caras, referenciando a que la parte 4 y la parte 8 ocurren en un universo espejo, por lo que quizás este universo no es lo que dice ser. Una asociación interesante que hacemos con el número 4 es el encuentro que tiene Guido Mista al final de la parte 5 con Scolipi, un escultor cuyo stand era Rolling Stones. Estas piedras daban forma a profecías, muchas veces desgracias, de las personas esculpidas en ellas, ya que esto predecía su muerte. Esto parece ser un augurio similar al que tenemos con Jotaro al final de este episodio 12, con la paloma volando hacia el cielo y con él apareciendo con su rostro. Este cuadro es muy similar a cuando se muere Abachio por intentar descubrir el rostro del jefe. Hablando de Diabolo, nuevamente tenemos una de las mejores combinaciones, Yo-Yo, las escaleras y Polnareff. Pues bien, él se encontró con Diabolo, con Dio, en unas escaleras las cuales parecen ser de la preferencia de Araki. Acá tenemos también un plano de Emporio del Niño en las escaleras. Volviendo al tema, Escolipi es una referencia a Miguel Ángel y hablaba acerca del don divino, o sea, el don de crear arte. Él dejaba la frase de que todas las piedras o todos los bloques de mármol en blanco ya tienen una escultura adentro, predeterminada. El escultor simplemente marca el destino al golpear el martillo. El mensaje de la escultura y los cuatros parece referenciar de manera indirecta o quizás intencional por parte de Araki, la habilidad que comparte White Snake con Softoando Hueto. La habilidad de Softoando Hueto con estas burbujas en lugar de discos es retirar una cualidad de algo. Por ejemplo, imagínate un perro ladrando, pues Softoando Hueto puede hacer que deje de ladrar. No va a dejar de mover el hocico, pero va a dejar de escucharse porque ha retirado el sonido del animal. Lo mejor de esta temporada con respecto a la animación para mí fueron los detalles y los colores del segundo episodio, el de Gogodolls, y también claramente todo el juego interpretativo como fan de Attack on Titan con el tamaño de Jolín, cuyo ya además el juego de la rata, el pájaro y demás me recordó por momentos a mi Eren. Segundo, me gustó mucho también el encuentro de Jotaro y Jolín. La verdad es que este Jotaro se ve bastante bachero y no se le notan los años que ya debería tener. Sin embargo, para mí, las mejores escenas animadas se las lleva nada más y nada menos que Weather Report, llamado así Weather Forecast. La escena del piano es verdaderamente magistral en estar animada y también los colores al momento de presentar su stand. De la misma manera, el crear este traje con nube es una pasada, una auténtica pasada por parte de Araki. Takehiko Koyasu le da la voz a Tio en el último episodio, en el cual habla acerca de muchos de sus ideales con Puchi. También están bebiendo vino, lo cual es muy sospechoso con respecto al plot de la trama de Attack on Titan. Porque tenemos a la voz de nada más y nada menos que Seke. Está claro que JoJo's Bizarre Adventure es de los años 2000 al 2003, pero no dejen de ser coincidencias de los caminos, aquello que conecta todo más allá del tiempo y el espacio. Finalmente, tenemos esta lluvia de ranas. La lluvia de ranas azules tóxicas. Se coronó como uno de los momentos más esperados en la lluvia de vendedores, cuando vimos caer del cielo esta imagen bíblica cortesía de Weather Forecast. Y llegamos hasta el análisis sin spoiler. Para cerrar, quiero dejar una reflexión y una pregunta con spoiler, pero sin spoiler. Al final del episodio 12, vemos a Savage Garden llevándose el disco de stand de Jotaro. Esta paloma volando hacia el cielo. No es la primera vez que Hirohiko Araki juega con este simbolismo bastante interesante. También en la ova del episodio 16 de Tuz Spou Kishibe Rohan, el confesionario. El espíritu atormentado de un vagabundo volvía para encontrar a la persona que lo mató. Dejando toda la suerte del lanzamiento de tres palomitas, popcorn, choclo o como le digan en tu país diferentes, este hombre se enfrentaba a un escenario lleno de ojos que lo miraban por todos lados. Referenciando a las portadas de King Crimson y la parte 5, esta pieza es perfecta para cerrar el video de Stone Ocean sin spoilers. Ya iremos hablando acerca de Weather Report y lo importante que es Emporio el Niño. ¿Crees en la gravedad? ¿Crees que existe una razón detrás de cada encuentro? ¿Que no es casualidad que te topases conmigo justo aquí y ahora? Dio Brando.